Una candidata a regidora del PRI y otra mujer a más activistas de ese partido resultaron lesionadas este sábado cuando un comando rafagueó un domicilio, donde se celebraba una reunión en la zona continental de Isla Mujeres, conurbada a Cancún, de acuerdo con informes extraoficiales. El ataque ocurrió alrededor de las 19 horas y fue perpetrado por un par de jóvenes que iban a bordo de una motocicleta. Los agresores dispararon contra el domicilio ubicado en la colonia San Antonio y lograron escapar, al parecer a Cancún. Roseli Danilu Magaña, candidata a regidora por el Ayuntamiento de Isla Mujeres, y Lisbeth Noemí Paso Sarabia, resultaron heridas, las PRIistas recibieron disparos en el tórax y fueron trasladadas al Hospital General de la Secretaría Estatal de Salud, CESA, de Cancún, en donde fueron reportadas en condición estable. Esta noche Roseli Magaña fue sometida a una intervención quirúrgica. El candidato del PRI a presidente municipal de Isla Mujeres por el Partido Revolucionario Institucional, Mancarrillo, condenó el ataque y señaló que el móvil es político. Las elecciones son una contienda donde se trata de mejorar la vida de todos los isleños a través de propuestas, no con intimidación ni con ataques a la vida de un ser humano, manifestó el aspirante en un comunicado. El también alcalde con licencia quien busca la reelección inmediata, hizo un llamado al gobierno estatal y a las autoridades encargadas de investigar estos hechos para que esclarezcan lo más pronto posible el intento de homicidio en contra de la candidata regidora. También exigimos todas las garantías para que las elecciones se lleven a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad, para todos los participantes. No debemos permitir que el miedo siga siendo parte de esta contienda, dijo. A su vez, el candidato de Morena PT a la presidencia municipal, Edgar Gasca Arceo, señaló que nadie quiere un proceso electoral violento y que Isla Mujeres sea distinguido por ser un municipio tranquilo. Lamentamos mucho este incidente. Solicitamos que las autoridades pertinentes investiguen y aclaren este suceso. Ofrecemos nuestra solidaridad ante este lamentable suceso, dijo Gasca Arceo a través de un video mensaje. Más información en el blog del narco.com